Bueno, sí, ya entramos el viernes 1 de noviembre. Bueno, desde el lunes 4 de noviembre hasta el viernes 8 de noviembre. La semana que viene está abierta la inscripción a primer año 2020. Primer año 2020. En el horario de 8 a 12 y 15 a 19, acá en la Secretaría de la Escuela, todos los vamos a atender. Tiene que venir papá, mamá, o sea, un familiar, un adulto, y el documento del futuro aspirante. No hace falta que venga por ahora el futuro aspirante, ¿no? Con el documento. Y se anota y se le da las indicaciones pertinentes. ¿Qué pasa con respecto a eso? ¿Es un primer periodo? ¿Es solamente una semana para inscribirse o se puede extender? Es una semana y después ya vamos a ver cómo continúa la situación. Es una semana porque lo marca el cronograma, el calendario escolar de la provincia. Todos los meses hay alguna actividad. Reitero, inscripción, Escuela Técnica de Armstrong, próxima semana, lunes 4 del 11, al viernes 11 del 11, de 8 a 12 y 15 a 19. Los esperamos, le explicamos todo cómo es, le entregamos un volante. ¿Qué tiene que traer? Recuérdeme, por favor. Tiene que venir un adulto, que está siempre con el futuro aspirante, y el documento del chico que puede ingresar a primer año. ¿Tiene algún cupo, director? Por ahora no, está todo abierto, disponible. Aparte, cuidado, porque a veces decimos la escuela técnica. No es solamente para varones, ¿eh? Varones y o mujeres. Reiteramos, director, los días para la inscripción, por favor. Sí, la inscripción va a ser la próxima semana, desde el lunes 4 de noviembre, hasta el viernes 8 de noviembre. El horario que dijimos anteriormente, 8 a 12 y 15 a 19. Los esperamos y le vamos a explicar todo.